...y lo practico de hecho. Ahora me ha correspondido dirigir lo que es la ONG Creemos Alianza Ciudadana. Creemos Alianza Ciudadana es una importantísima ONG que depende, o es un gajo, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuál es el fin de Creemos Alianza Ciudadana? El objetivo general es perfeccionar la democracia, rescatar la democracia y hacerla que se mantenga en el tiempo. Porque todas estas cosas que estamos viviendo van a pasar.